Hoy, 19 de mayo de 2016, me dirijo a vosotros desde el corazón de Coyoacán para precisamente dar la bienvenida y animad a participar en el tercer encuentro de Humanistas Digitales que se va a celebrar en México del 12 al 14 de septiembre de 2016. Se trata ya, como decía, de su tercera edición, en este caso organizada, convocada por la Red de Humanidades Digitales, por el Colegio de México y también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Las Humanidades Digitales constituyen una de las líneas estratégicas principales para Media Lab UGR. Entre las líneas que se van a abordar en el encuentro y que son de especial relevancia para nosotros, destacan algunas como son las de Memoria, Patrimonio y Tecnología, Docencia y Humanidades Digitales, el empleo de las redes como herramientas de investigación, la exploración de lo que son las nuevas formas de divulgación y de publicación en entornos digitales y todo lo que tiene que ver con las metodologías de investigación digital. Siendo así, quería destacar un par de proyectos que actualmente en el ámbito de Humanidades Digitales estamos desarrollando en Media Lab UGR. Por un lado, el proyecto del Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, un proyecto que tuvimos oportunidad de presentar hace dos años ya en el encuentro que se realizó en la biblioteca Vasconcelos. Al margen de eso, también destacar el trabajo que estamos haciendo en visualización, evaluación y reconocimiento de las nuevas prácticas que surgen de forma nativa en el campo de Humanidades Digitales Digitales. La visión que queremos aportar desde Media Lab UGR es justamente la de intentar abordar una visión periférica en cuanto a las disciplinas desde las cuales se puede mirar el fenómeno de la digitalización de la academia y también desde lo que son las culturas que quedan al margen del discurso predominante en habla inglesa. Quería destacar también en ese sentido la iniciativa de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur que estamos desarrollando en colaboración con el grupo de la profesora Nuria Rodríguez en la Universidad de Málaga. Finalizo estas palabras con una invitación a explorar el campo de la sociedad digital desde una mirada humanística y también, como no, a explorar las humanidades desde una visión y con unas herramientas propias de la cultura digital. Gracias. 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 Gracias.